...que aún se mantienen con esta información de las obras que ejecuta la municipalidad. Bueno, ustedes saben que son algunas que están en ejecución, sin contar las 72 obras de administración directa. Estas son las que se han encargado algunos constructores, empresas y profesionales de la localidad y fuera de ella, conforme dice la ley de contratación pública. Aquí estamos en el equipamiento, creo que uno también de los más importantes, ubicado en la avenida Lorena junto a la Uniandes y al cementerio de aquí privado. Este es un parque, diría, de un centro comercial de plantas, de flores y de arreglos de diferente tipo. Quisiera darle la palabra a la encargada de la empresa para que venga a darnos información en qué porcentaje estamos ya avanzados y con los administradores y fiscalizadores, pues dar... ¿El fiscalizador cuál es? Ya, para que nos dé los datos de cómo ha avanzado las novedades, porque aquí se hizo algunos cambios por el relieve del terreno, como ustedes ven tenemos algunos desniveles. Entonces, recalcando de que esta es una obra que tendrá inclusividad, para que puedan entrar todas las personas. Eso, entonces le voy a dar la palabra a la arquitecta, ingeniera. Ingeniera. Ingeniera, muy bien. Por favor. Más adelante, por favor. Ya, buenos días a todos. Nombre y apellido. Alexandra Vargas, como podemos ver, es una plaza comercial, cuenta con 20 locales comerciales, una pileta en la parte de atrás, tenemos dos kioscos, la batería sanitaria, una administración y la cafetería. Como mencionó el alcalde, tenemos inclusividad para todos nuestras gradas, que es... gradas, rampas, como se puede observar en la parte de atrás, para que tenga acceso cualquier persona. ¿Cuántos metros cuadrados está aquí de construcción? Tenemos dos mil doscientos treinta y dos metros cuadrados de construcción. ¿Cuántos locales comerciales? De terreno, ¿cierto? Exacto. Tenemos veinte locales. ¿Y los equipan? ¿Cuánto de la obra? El costo de la obra tenemos que es de cuatrocientos sesenta y tres mil. ¿El costo de la obra? El tiempo de entrega tenemos de ciento veinte días, que fue normalmente, y ya próximamente se podrá entregar la obra. ¿Cómo se va a mantener eso para la sostenibilidad y funcionamiento de este centro comercial? Bueno, este es un proyecto que lleva adelante la municipalidad, estará a cargo de la dirección de desarrollo económico, de desarrollo humano, para que puedan poner a emprendedores, a la gente que está ocupando espacios públicos, van a tener la posibilidad de venir y tener su local propio en la primera etapa en arrendamiento. Luego, pues, esto procederemos de acuerdo a la ley para poderles vender a todos y cada uno de los que ya vienen a trabajar, que cumplen el fin que es hacer comercio y seguir ordenando la ciudad. Entonces, venderemos a largo plazo. A lo largo de la avenida de la Lorena se ha podido evidenciar que existen ciertas esculturas que al momento se encuentran forradas. Es otro proyecto que ustedes lo conocerán y hoy lo han visualizado, todavía no se lo ha inaugurado porque está terminándose la construcción, que es la construcción de la gran avenida, que consiste en la ornamentación, regeneración, iluminación y, por supuesto, algunos equipamientos en los parterres que ya serán develados en su momento dado. Está a cargo la institución como municipio en hacer que se cumpla de acuerdo a lo que está elaborado el proyecto. En esto, para responderle, me gustaría a Elvis, ¿qué consta de estos rubros más o menos ahí? En la Lorena, la gran avenida. Bueno, básicamente es el tema de la iluminación en varios tramos. Tenemos las esculturas, la ornamentación. Esta se encuentra ejecutada por la empresa de construcciones actualmente y, pues, se pretende inaugurar en los próximos días. ¿Qué tipo de esculturas? Son esculturas impresas en 3D que van a ser... ¿Y es la Chihuahua, tal vez? Así es. Señor alcalde, se visualiza que hay mucha inversión de restaurantes y de los cuales son inversiones de otras ciudades. ¿Qué más podría hablar de eso? Bueno, ese es dinamizar el modelo de gestión de Santo Domingo, dinamizar la economía de la ciudad, de la ciudad de medio millón. Garantizarle a los inversionistas nacionales y extranjeros de que esta es una tierra de trabajo, una tierra donde vamos a poder salir adelante, en especial a los emprendedores. Está garantizado. La gran avenida, recordarán los santodomingueños, era una avenida, pero una gran avenida abandonada. Hoy, ¿cómo ha cobrado vida con lo que es la regeneración urbana, con la ornamentación? Y ahí está la muestra, pues grandes restaurantes, marcas que vienen de nivel local y nacional y aspiramos que también lleguen las de nivel internacional. Seguimos trabajando en la construcción moderna y en el desarrollo económico de la región. ¿Cuándo se iluminará la avenida? Ya están haciendo las pruebas, pues ya entregaremos. Será otro de los puntos también de las fiestas. Vamos a celebrar las fiestas con obras, como ha sido siempre nuestra característica. Ustedes hemos dicho que la administración lo que ofrece cumple, lo seguimos cumpliendo. Señor alcalde, ¿se va a rentar estos locales? ¿Cuánto va a costar más o menos? El modelo de gestión lo lleva adelante el desarrollo económico en función de la ordenanza y en función de lo que, como dije, priorizar primero el orden del comercio, porque la ciudad tiene que irse ordenando de a poco, igual como recalcamos y ratificamos la reubicación de la peatonal 3 de julio, que es lo que pide el medio millón de personas. Señor alcalde, en otro tema, yo creo que ya está agotado el tema del recorrido. Usted es la máxima autoridad de la ciudad. ¿Cuál es su criterio sobre las decisiones del gobierno nacional en el tema del porte de armas? Bueno, yo creo que la paz se la construye con paz, pero asimismo tiene que tener firmeza y mucha responsabilidad las personas y las instituciones están encargadas de garantizar la paz. Creo que le va a dar una ventaja a los que en orden puedan tener una arma en su casa para defender a sus familias, a sus hijos y a sus bienes que los han hecho honradamente. Y no podemos permitir que alguien, pues de una manera violenta y abusiva, quiera perjudicar a las familias, en especial santodomingueñas. Yo, en este momento que el gobierno nacional ha tomado su responsabilidad, llamo, pues, a manejar con mucha responsabilidad estos temas y las familias santodomingueñas, en especial lo que corresponde al campo, al agro, en especial a lo que corresponde a los ganaderos y al sector donde hacen grandes esfuerzos. Entonces, no pueden llegar los cuatraderos, no pueden llegar los dueños de lo ajeno y quererse llevar fácilmente. Que hagan el uso adecuado, que cumplan definitivamente con la ley y el uso de armas tiene que ser con responsabilidad, pero vamos a defender la vida, la familia y al santodomingo que siempre ha sido de paz. En el estado de excepción, el gobierno no involucra a las provincias de Santo Domingo, Esmeraldas, El Oro, también ciudades que están con alto porcentaje o índice de inseguridad. ¿Por qué cree que no incluye a Santo Domingo? Bueno, los índices, de acuerdo a los análisis de las instituciones, dicen que no son tan alarmantes como en otros lados, pero aquí sí tenemos nosotros graves problemas. Tenga la plena seguridad que no es mi competencia, pero les voy a recalcar en esta mañana de esta rueda de prensa que nos hemos caminado por la ciudad, tenga la plena seguridad que seguiré construyendo la ciudad moderna y también la ciudad segura, que es responsabilidad de todos, del gobierno nacional, de este gobierno municipal que está haciendo todos los esfuerzos. Voy a comprarles armas a los agentes de control de tránsito y armas a los señores agentes municipales y los bomberos para que puedan también garantizar la seguridad, porque son las instituciones llamadas a colaborar con la paz y la armonía en las actividades de Santo Domingo para todos seguir trabajando. Por eso recalco, la ciudad moderna continúa y la ciudad segura también continúa, que es la tarea de todos. ¿Habrá que crear una ordenanza para ello? No, las leyes están planteadas, van a todo mundo a cumplirlo con lo que dice la ley para poder tener el uso y el porte de armas. Y por eso es que yo no quiero polemizar, pero los dueños de lo ajeno tendrán que pensar dos veces, porque en una casa que esté con su arma para defender su bien, su familia, sus hijos, no les va a permitir hacer de las suyas. Y nosotros no queremos confrontaciones ni queremos causar el caos, simplemente queremos que se respete la vida y se respete los bienes de nuestros ciudadanos de Santo Domingo. Señor fiscalizador, quisiera saber también sobre el acabado, los materiales que se están utilizando en esta plaza, en la construcción de esta plaza. ¿Está conforme, como se ha previsto, como está en el proyecto? De acuerdo. Nosotros, una de nuestras funciones es el recto cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas. Así que tengan la seguridad de que el equipo de fiscalización, encabezado por la dirección de fiscalización, dispuso el control de todos los materiales utilizados en la obra, ya sea hormigón, cerámica, tubería, acero de refuerzo. En fin, tengan la seguridad de que todos los materiales utilizados cumplen con la calidad y la especificación que habla dentro del contrato. ¿Dime su nombre? Alejandro Perdomo. Alcalde, para el 24 de abril está fijado la audiencia en Quito de la denuncia que se juntó contra usted, la ex-candidata a la candidata, Paulina Moraveco. ¿Cómo está la situación? ¿Avanzado? ¿No va a ver? Bueno, nosotros estamos en un país democrático, pues todo mundo opina, y hasta los que perdieron las elecciones con 100 mil votos atrás, a veces tienen derecho a opinar y a exponer sus criterios. Entonces, nosotros somos personas apegadas a la ley y en especial a respetar la voluntad del pueblo, lo que algunos no entendieron. Porque de mi parte, si el pueblo ya no me quiere, tengo que ir a hacer nomás mi tarea de seguir trabajando en lo que es una noble profesión que cada uno tenemos, porque ya les he dicho que la política no es profesión, sino la oportunidad de servir a la comunidad, a nuestra gente. Ya me reeligieron, hoy los invito a todos, en vez de estar en criterios o en asuntos de leguleyadas, seguir trabajando porque la gente necesitamos construir desarrollo, construir una economía y construir una ciudad de paz y un cantón donde podamos todos salir adelante. Entonces, está superado. Mi equipo de abogados me comunicó que el tema ya está archivado. Y no vamos a caer en ese juego. Definitivamente, tenga la plena seguridad que si es que quieren utilizar esas artimañas, el pueblo nunca les dejará sentarse en un sitio donde quieren usurpar. La voluntad del pueblo de Santo Domingo dijo que el alcalde se llama Wilson Erazo y hoy cumplo con mi responsabilidad de seguir trabajando. ¿Pero usted estaba asustado, señor alcalde, al principio? No me asusta. A mí me asusta la mentira. Nada más. Lo que yo tengo que hacer es defenderme, pues yo también soy abogado. Algunos ni la profesión que tienen la pueden ejercer porque nunca han hecho ni han trabajado. Yo sí, como constructor, como ingeniero, como abogado y hoy como magíster en administración, yo sí sé trabajar para mi pueblo. ¿Pero cuál fue el acuerdo para que se archive? Ningún acuerdo. Ningún acuerdo. ¿Presentó las pruebas de descargo? Nosotros, nuestros abogados, presentamos algunas pruebas, algunos escritos y luego, pues, sabemos que de alguna manera se solicitó dejar el tema ahí por parte de las personas que tenían esa inquietud. Y felicito para que sigamos trabajando porque la tarea de hoy no es... Cuando hay elecciones, ahí participamos, nos inscribimos. Y peor, pues, diría contrincante, que no es contrincante, sino que a un hito que por ahí ya no lo quería el pueblo, 100 mil votos atrás quedó, pues. Y si andaba soñando, tenía que saber respetar el criterio del pueblo de Santo Domingo. Vaya a trabajar en la carrera que dice que ha estudiado, porque Ninesa lo hace bien. Alcalde, una buena inquietud en el tema... Usted es autoridad y político. El tema del juicio político del presidente, ¿cómo lo mira usted? Bueno, yo creo que en el país necesitamos estabilidad y que también las autoridades tengan palabra de honor. Tiene que cumplir, tiene que preocuparse por los proyectos sociales. La macroeconomía debe manejarse, pero también necesitamos generar fuentes de trabajo, necesitamos darle oportunidad a cada familia de los sectores populares que pueda llevar el pan diario a la mesa. ¿Pero usted cree que el juicio tiene sustento legal, jurídico? No voy a hacer ninguna opinión en la posición. Cuando sea asambleísta yo definiré mi posición. Pero a lo mejor no sea. Gracias. Gracias, alcalde. Bien, y antes de cerrar esta transmisión en vivo a través de la página de la Municipalidad de Santo Domingo, señor alcalde, después de visitar estas cuatro obras, ¿cuál es el balance suyo? Bueno, están a buen ritmo, el invierno ha sido perjudicial, ha habido algunos temas técnicos, por ejemplo aquí en la parte de acá abajo había un gran parqueadero, pero en cambio la configuración del terreno no daba accesibilidad, no podíamos afectar a las urbanizaciones adyacentes que ocasionó un inconveniente. Entonces hemos ido solucionando y se ha ocupado de mejor manera con lo que es la área de administración, equipamientos, y va a dar un sitio de mayor seguridad, hoy que hablamos de seguridad porque no tiene tantas entradas, sino una entrada específica para poder controlar. Tendrá un sistema de alarmas y un sistema de cámaras para poder garantizar aquí el funcionamiento de este bonito centro comercial de las flores y los arreglos. Así que está garantizado la Navidad, el Día del Amor, de la Madre, del Padre, de todas las festividades y los cumpleañeros, del hombre y de la mujer, de todo. Está garantizado, este es el sitio maravilloso como debe ser de todos los santodomingueños, trabajar en orden. Bien, amigos y amigas, estamos aquí en el sitio de la Plaza Comercial de las Flores en la Avenida La Lorena, como ustedes han podido escucharle a nuestro alcalde, esta obra avanza aquí en este sector importante de nuestra ciudad, como ustedes pueden apreciar. Son 20 locales comerciales, baterías sanitarias, hay algunas islas, hay una oficina de administración, es un sitio muy importante que la Alcaldía del Cantón Santo Domingo construye para que aquí funcione la venta de flores, de plantas ornamentales, en fin, es un sitio justamente para que nuestros emprendedores puedan seguir sus actividades comerciales. Así es que un gusto, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de la página de la Municipalidad de Santo Domingo. Hoy, nuestro alcalde, el ingeniero Wilson Erazargotti, ha recorrido cuatro importantes obras. En primera instancia, estuvo en la visita, en la construcción del Parque Ecológico Gelén Tenka, luego se trasladó hasta la construcción del nuevo edificio del Patronato Municipal para fortalecer las labores sociales a través del Patronato Municipal. En seguida, se trasladó hasta la avenida Clemencia Rodríguez de Mora, donde se está cambiando el adoquín por una nueva carpeta asfáltica, y en esos momentos, se está culminando este recorrido en la plaza comercial, en la plaza de las Flores, acá en la avenida La Lorena, cerca de la Uniandes, para que ustedes tengan una mayor referencia. La obra prácticamente ya está en la parte final, diríamos, ya es cuestión de días para que la ciudadanía tenga este importante espacio para la venta de flores, básicamente, porque ese es el nombre que lleva la plaza comercial de las Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!